¡Bienvenido a la tradicional concierto de Navidad! Con este son ya diecinueve años del mismo. Los integrantes de la banda y de la Escuela de Música de Carreira esperamos que lo disfrutéis. En fin, continuamos con un gran aplauso a nuestro director Fernando Garfinche. La Escuela de Música de Carreira esperamos que lo disfrutéis. La Escuela de Música de Carreira esperamos que lo disfrutéis. La Escuela de Música de Carreira esperamos que lo disfrutéis. La Escuela de Música de Carreira esperamos que lo disfrutéis. La Escuela de Música de Carreira esperamos que lo disfrutéis. La Escuela de Música de Carreira esperamos que lo disfrutéis. La Escuela de Música de Carreira esperamos que lo disfrutéis. La Escuela de Música de Carreira esperamos que lo disfrutéis. La Escuela de Música de Carreira esperamos que lo disfrutéis. La Escuela de Música de Carreira esperamos que lo disfrutéis. La Escuela de Música de Carreira esperamos que lo disfrutéis. La Escuela de Música de Carreira esperamos que lo disfrutéis. La Escuela de Música de Carreira esperamos que lo disfrutéis. La Escuela de Música de Carreira esperamos que lo disfrutéis. La Escuela de Música de Carreira esperamos que lo disfrutéis. ¡Gracias! 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 Joaquén ikseñajDA ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me encanta el swing. Es música americana, ¿no? Creo que sí. De cuando me gusta hasta las dos días, debe ser. Pero Molda tiene manchas. Pues ahora vamos a escuchar el tema que encanta. Tina Tonde y de José. Y otro de la película de Adalá. Ganó. Ganó varios Oscars. Un fuerte aplauso para Tony Patil. ¡Gracias! También예요, de la película de Adalá. Tiene manchas la comparison. ¡Gracias! rope para las col oppas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pues a mí lo que más me gusta es la cena de Nochebuena. Pues a mí lo que más me gusta es la cena de Nochebuena. Y continuar también esta churri. Ya, pero los mayores serán unas buradas que fripan. Preparar comida para un reaccimiento y luego, claro, se agobia. Este año les ayudamos nosotros. Vale, atentos a los recetas que han preparado con el protín. ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias! 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 La placa de Dios que nos explican, los juicios de Dios que nos contará 육 e en su presencia, los 있습니다os y los esperamos. Mi luna salva, 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 salva. Los hanezado, los hanes de los días de la caridad, los que nos movemos. Los amemos y los amamos, salva, 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 salva. ¡Vamos! 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 Hemos llegado al final del concierto. Tenemos las cartas en la parroquia San Luis Rey por acogernos. A ir al ayuntamiento por ayudarnos en todo. Gracias a todos los que habéis venido a escucharnos. Esperamos que os haya gustado el concierto. Todos firmes que haya que llevar la reina de la tienda. Un fuerte aplauso para la banda. Gracias. 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 Gracias.